Edificio Áncora Estén suyos Ocho, ocho, ocho Este es el ascensor derecho Este es el ascensor del centro Esto No sé Sexta planta Ascensor en inter Con cuarto de máquinas Este es el ascensor Este es el ascensor Este es el ascensor No utiliza En inter Me he quedado atrapado Todo mal Bien Bien Bueno Bueno Vean Esto Hay tres cilindros Modernizados Esto El equipo Ocho, ocho, dos, seis, seis, cero Y el otro Es Ocho, ocho, dos, seis, cinco, seis Es un ascensor de minta con cuarto de máquina Un saludo